Hola, bienvenidos a Científicos Online. Me presento, me llamo Daniela y os voy a acompañar durante esta presentación. Aquí trabajo, en el Instituto de Catálisis y Petróleo Química, concretamente en el Grupo de Energía y Química Sostenible. Os voy a dejar disfrutar de un pequeño recorrido por nuestras instalaciones donde ocurre la magia. Hola a todos, estamos aquí para contaros algo en exclusiva. Como bien todos sabemos, al año se producen millones de toneladas de residuos de plásticos obtenidos a partir del petróleo. Pues bien, os podéis imaginar que a partir de esta paja de cebada podremos obtener esta botella, que no se trata de una botella cualquiera, no. Se trata de un bioplástico denominado PEF, que es una actual alternativa a las botellas de plástico comunes denominado PET. Y la gran ventaja de todo esto es que son reciclables e incluso se degradarían en la naturaleza mucho más rápido que los plásticos comunes. Pues bien, para su obtención emplearemos los azúcares extraídos de esta paja de cebada. Y me preguntaréis, ¿y cómo es posible? Pues bien, es muy sencillo. La paja de cebada se puede fraccionar en sus principales componentes, celulosa, hemicelulosa y lignina. Y a partir de la celulosa extraemos los azúcares a partir de los cuales obtendremos el 5-hidroximetil furfural 5-HMF, que es el vínculo entre la biomasa y el FDCA, precursor del PEF. Pues bien, vamos por partes. La celulosa es un biopolímero compuesto por muchas moléculas de glucosa y mediante una reacción de hidrólisis podemos obtener este azúcar. A partir de este azúcar, es decir, de la glucosa, podemos obtener fructosa y a su vez el 5-HMF. Pero, para que estas dos reacciones tengan lugar, es necesario el empleo de un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Me preguntaréis. Pues bien, es una sustancia que no se consume durante la reacción y que además acelera su velocidad. Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos ir hasta Barcelona andando. No es imposible, pero tardaríamos muchísimo en llegar y llegaríamos muy, muy cansados. Por lo tanto, no es una manera eficaz de ir. Pero, ¿os imagináis tener superpoderes? ¿Poder volar? Tardaríamos menos, ¿verdad? Pues en estas reacciones el catalizador es nuestro superpoder. Además, en nuestros estudios, empleamos catalizadores heterogéneos, los cuales están en diferente fase a los de reactivos y permiten una mejor recuperación y reutilización de ellos. Y aquí podéis ver el equipo que empleamos para la fácil obtención del 5-HMF en una reacción en continuo. Pues bien, ya sabéis cómo se podrían conseguir los productos para obtener los futuros bioplásticos a partir de residuos de biomasa. Y recordad, yo investigo, yo soy CSIC. ¡Gracias!